Todo en 90 días, el después de Loren y Alexei. Aquí estamos, por fin. No he regresado a Israel en los últimos dos años. Primero debido al COVID y al embarazo y Shai y la vida. Y finalmente encontré tiempo para ir porque también es la boda de mi primo. De viaje a Israel por mi cuenta esta vez. Todos los que son importantes para mí, que no sean Loren y Shai, obviamente, están en Israel. Porque dejé todo lo que conocía para venir a Estados Unidos y estar con Loren. Estoy muy, muy emocionado por finalmente ir a ver a mi familia y amigos. Adiós, Miami. Shai, ¿a dónde vas? ¿Hola? No lo creo. No lo creo. Mueve la mano. Gracias. A pesar de que Alex está lejos, este sigue siendo un día normal. Cocino, limpio, lavo ropa, cuido a Shai. Todo esto embarazada. Desde que Shai nació, he estado trabajando en casa. No es cierto. Ahora déjame enviar ese correo. He estado con esta empresa varios años. Estoy en el área de administración. Está muy callado. ¿A dónde fue? Ahí está. Mi oficina está en mi dormitorio. Dejo la puerta abierta y él solo se arrastra por ahí. Tengo cámaras alrededor, así que constantemente estoy observándolo por el monitor. Porque no siempre puedo estar de pie junto a él. Shai. Ya saben, si tengo que tomar una llamada y él está gritando y llorando, pues así es como es. No tengo opción. Pienso que siempre he sido una persona multitareas, honestamente. Pero ahora, el trabajar en casa, embarazada, mientras debo cuidar a Shai, me ha demostrado que soy mucho más fuerte de lo que pensé que era. Pero es muy difícil. Tienes que descubrir cómo hacerlo y solo lanzarte. Oh, Shai. Shai, ¿extrañas a papá? ¿Quieres ir a Israel a visitarlo? ¿Sí? La tierra sagrada. Ya casi llegamos. Nos preparamos para aterrizar. Es duro no haber podido visitar en tanto tiempo a mis amigos y mi familia. Lo hicimos y extraño sentir que conozco todo, que conozco a todos. Esa sensación de familiaridad. No tengo eso en Estados Unidos. Bienvenido. Mientras esté en Israel, estaré en la casa donde crecí y que está como a una hora y media de Tel Aviv. Viajar a Israel después de tanto tiempo es grandioso, pero es algo agridulce porque sé que me iré en ocho días y dejaré a mi familia atrás nuevamente. ¡Ya ven aquí! ¡Slomel! Bienvenido a casa. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Normal. Mi mamá no ha conocido a Shai aún y está muy, tú sabes, molesta por eso. Realmente quiere conocer a su nieto. Digo, yo pienso en eso todo el tiempo. Realmente quiero que mis padres sean parte de la vida de mi hijo y me siento muy mal con mi mamá, especialmente porque ella quiere desesperadamente conocer a Shai y no sé cuándo podrá suceder. Mira quién está aquí. Espera un momento. Bien, baja eso. A veces es difícil ver a los padres de Loren pasar tanto tiempo con Shai y tener influencia sobre él, mientras que mis padres no pueden hacerlo. ¡Búfalo! ¡Búfalo! Dos años es mucho tiempo, por eso estamos realmente felices. Esperamos impacientemente y él está aquí finalmente. Estamos muy felices. ¡Oh, Spratus! Hay más. Mamá hizo muchos. Pues mi hijo favorito vino de visita. El Spratus es una pequeña sardina. No sé ni qué tipo de pescado es. Definitivamente es algo muy ucraniano-soviético. Todos amamos el pescado y en Estados Unidos probablemente podría encontrar Spratus, pero no serían de la misma clase. A Loren no le gustan mucho los Spratus o ningún otro pescado de los que a mí me gustan. Pero me aseguraré de que Shai los coma y cuando nazca el pequeño Buten, él también los comerá. Me encanta. Pues brindemos por mi llegada. Por tu llegada. Los quiero mucho y los extraño mucho. Es bueno tenerte aquí. Si estuviera en la situación de Alex y no hubiera visto a mi familia por dos años, siento que sería muy parecido a mi gran boda griega. Comida por días, todos en casa, mientras que los padres de Alex son como, ¡ay, es bueno verte! De acuerdo, sigamos con nuestro día. La cultura soviética es muy estoica. Por cierto... ¿Sí? Metí toda su documentación para su inmigración, su inmigración completa. Loren y yo comenzamos el proceso para traer a mis padres a Estados Unidos porque quiero que estén con sus nietos. Quiero que les den la mentalidad, los antecedentes y esas cosas que yo tuve porque de otra forma mis hijos no conocerán ese lado de su familia. Y en cuanto al tiempo, nuestro abogado dice que en alrededor de un año les habrán aprobado su tarjeta verde. Conocimos un abogado que me ayudó con mi caso y mi papeleo y después hicimos la petición para mi mamá, mi papá y mi hermano. Pero mi mamá llegará primero. Loren está de acuerdo con el plan de traerlos al país. Sé que le estresa un poco la idea de vivir con mi mamá por tiempo indefinido. Quiero decir, les cuesta comunicarse. ¿Cómo está Loren? Probablemente les difícil. Estoy un poco preocupado. Ella está sola. Nunca la había dejado sola tanto tiempo. Es cierto, Alexei. También es la primera vez que te separas de ella desde que están viviendo juntos. Sí, es la primera vez en cinco años desde que... ¿Seis años tan pronto? Seis. Ya son seis años. Y mira, no has estado aquí en dos años. Dos años. No has estado aquí en dos años. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Y también te extrañamos. Y probablemente tú nos extrañas, ¿cierto? Es cierto. En realidad no me puedo comunicar con mi suegra, así que es una bendición y una maldición. Siento que por eso les caigo bien a mis suegros, porque no pueden entender lo que digo todo el tiempo. Y si resulta que mi suegra es como mi mamá, yo no creo que haya suficiente espacio en el estado de Florida para eso. Muy difícil de soportar. Somos Shai y yo. Y... Mis hormonas que están enfureciéndome ahora. Es mi primera noche en casa sin Alex. Y creo que eso es lo que está... dándome vueltas por la cabeza, que apenas es solo la primera noche y que me faltan otras ocho. Y no me gusta estar sola. Y sé que tengo a Shai, pero la noche se siente muy extraña. Hemos pasado cada día juntos por seis años aproximadamente. Y él no está aquí. Se siente muy, muy extraño. Sé que Alex tenía que ir a Israel a ver a su familia. Han pasado años. Y si no iba ahora, no podría ir por un largo tiempo. Pero me siento vacía. La casa se siente vacía sin él. Esta será la semana más larga de mi vida. Espero poder sobrellevarlo fácilmente. Y espero que al terminar la semana puedo pensar, ¡Wow! No fue tan malo.